tenemos aquí una frinquemeza que va al cole y también tiene arcovide aquí y ha mucho tiempo que no hablabas con la gente más hermosa si tiene todo y esta gente ya se va tú hoy no te vas tú estás con la mamá hoy aquí en al son ya y 22 creo 23 venga atrás a poner la mascarilla no es obligatorio y con mascarilla pero bueno no hay ninguno creo en la clase que la lleve y en la clase no se la pueden poner así que el flujo jazz para reflectar y que los coches la vean ves que ahora ahora lo que se ha sentido a luz sí y si lo llevas todos los días te van poniendo uno unas pegatinas sobre cómo está el día y la ayuda de que está está que quiere mirar como la llevo para otro lado para que te doy la vuelta ahora y hace una niebla y hace un día triste o ya que sí y ya no hace sol es de noche no sube muy bien pero está bastante oscuro ya sé que no la gente vea hermosa esta y mi patacho bonita se va al colegio la judy hola judy hola judy el papa el papa hoy es un día importante para él hoy tengo muchas cosas que cascar con vosotros que hace una semana que lo blogueo aunque con vosotros lo sabéis que hay a ver la última flor que ha vivido la superviviente no me cierres la puerta la última que ha sobrevivido así que nada suerte amor hoy suceso así que nada gente más hermosa vamos que tenemos arruinas hoy es que lo vais a ver antes que yo es que lo vais a ver antes que yo vaya tienes dientes a ver hay un poco de diferencia de color un poquito a ver si así ríe un poco a ver quieto quieto mira para allá ríe un poco más y yo por aquí en medio de esta ruina me voy a hacer ya mi cafélico a ver vamos a poner así y este lo llena casi del todo Antonio tiene que hacer ya esto porque si no se va a poner malo no caduca todavía pero hay que hacerlo ya hoy que bien huele por favor huele súper bien esto que nada más de desayunar y lo tengo que poner en la mesa solo me falta mi café me gusta montar este plato mira aquí esto cuando piensas que se va a desbordar ahí para veis me gusta lo cojo por aquí lo ponemos aquí y bien cuco y ahora sí gente amada y hermosa ni más morza tenemos un montón de novedades que contaros pero un montón de los montones de los montones a ver amor ríe primero Simo ¿qué notas en la boca? ¿no es que tienes ahí un trozo de carne? sí pero ahora lo importante es está muy suave ahora lo importante es saber al biberón de la yo no lo he traído ahora lo traigo es saber Simo si vas a si el comer se siente igual porque dicen que el sabor de la comida cambia así que vamos a ver y por aquí tenemos nuestro desayuno por aquí el Achei como siempre mi café que ya lo habéis visto he hecho unos huevos revueltos con mantequilla para esta gente tenemos aquí pan de todos tipos tengo un montón de pan porque nos trajo Crispan pero como no estaba blogueando no lo habéis visto una tostada que me he hecho para mí esto es pan de maíz está súper rico un panecillo sí muy rico mermelada mantequilla y la judía tiene por ahí su biberón así que nada vamos ya a empezar el día ya recogido por aquí por ahí me queda muy poquito y así que nada y ya cuando me organizo ya os cuento todas las las novedades que tenemos primera mordida del Antonio ¿ah? todos los días está que Maradona muerto ay sí es verdad que en paz descanse pues sí ¿cómo notas? barro ¿sí? ¿duele? ahora yo estoy acostumbrado porque es como si no fuera tuyo como si te hubieras abocado hormiga a ver otra vez a ver otra vez ¡ay show! ¡ay show! ¡salud! ¡ay show! ¡ay show! ¡por no morir! ¿qué decimos? mírame es coronavirus porque ahora llevamos tantos días masticando sin en el aire ¿no sabes dónde está la comida? ¿no? no sabes dónde está la comida en la boca ¿en qué parte de la boca? esto va a ser más difícil de lo que pensabas Simo ¿de verdad? hola ¿y el de? hola no está apoyada ¿eh? mirad está sin apoyarse tengo mi peso en mí ¿qué? vaya ¡apa! a esta sí le gustan los besos 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 me encanta papá me encantan las cosquillas lo gustan las mordidas de Fambi que pacho que pacho que pacho que pacho que pacho que pacho buga mira 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 cómo se levanta Simo mira mira cómo se levanta mira cómo se levanta para mirar así que ahora se empezará a rebotar mira qué bien me enfado baba y como levanta que levantas ya que ha llegado si creo que es el de la dame a ver enseña ya justo estábamos mirando hace un rato que tenemos ahí a flin que me ha ido jugando es el de la dame es el tuyo cuál es qué es esto al de saint o ha llegado me lo das porfa este sí que me ha gustado mucho no lo voy a devolver el otro aunque son iguales me ha gustado muchísimo súper calentito por aquí hay un otro vestido que le he comprado la jadilla me encanta y este el rojo me ha gustado más y mirate este chándal no me gusta un montón y mirate este chándal qué bonito esto es lo que hemos comprado hay que probárnoslo a ver cómo nos queda sabes lo que yo flipo mido no es verdad es una cosa muy buena para que os deis cuenta que mis hijos no son hijos cotillas o que nos fijamos en defectos ajenos ¿no te has dado cuenta de nada que le ha pasado a tu padre? nada los dientes ah te acabas de dar cuenta ahora mismo jajaja mírele no sé ¿qué te parece? cuando lo vi me pareció el gorado que ha pasado cuando lo noté no lo noté no lo noté tiene el saha un abrazo ya ves yo primero digo si estábamos viejo jajaja sí que estábamos guapo ¿por qué ha salido ayer? ¿por qué ha salido ayer? ¿por qué ha salido ayer? me ha salido ayer oh ¿sabes? le han dado un duá que te pones a la boca te duermes pero no puedes abrir la boca en toda la noche así te has que apretar súper fuerte y al día siguiente te salen ¿sabes cuánto ha costado eso mido? ¿cuánto? 6.000 euros ese duá 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 jajaja sí 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 No, you really think I'm stupid No, sorry Se han puesto los dientes Sobre que se pueden sacar con un tornillo o algo Algo con Una cosa que se saca Sácatelo, sorri Mira, gente, me nos ha justo Estaba grabando por aquí una receta Acabo de terminar, acabo de fregar esto a mano De poner un lavavajillas Estoy súper cansada Pues estoy contenta porque ya tengo la cena hecha Son las 3 y 20 Gente Eh, mapía o toro Asalamualikum warahmatullahi wabarakatuh Desde una súper Nubladísima vélgica Espero que estéis todos y todas bien Bajo la protección de la gente más hermosa Que vosotros no lo sabéis Llevo desde el domingo Lunes, martes, miércoles Jueves, llevo 5 días sin bloquear La verdad que he tenido unos días ¿Cómo deciros? Muy estresantes Muy... Hace un par de días bastante jodidos Ha fallecido el abuelo de Simo La hermana, que Dios lo tenga en su gloria Es un tema que todavía no... No me he enfrentado Todavía no le he llorado Le lloré un poco Pero... ¿Sabéis cuando perdéis a alguien cercano que sientes que tienes que explotar? Que tienes que llorar Y tienes que llorar con hipo Y tienes que sacar, ¿no? Todo, ¿no? Pues todavía no ha llegado a este momento Así que no Este tema ya está Más cosas Gente más hermosa Ha estado un poquito apartada Un poquito intentando Organizar el saber Porque últimamente me está costando mucho llegar a todo Y os voy a decir una cosa Primero me ato por aquí Que parece que parecen orejas de conejo, tal Yo dije Voy a estar durante unos 3-4 días Desaparecida Esto antes de que... De que falleciera el abuelo de Simo, ¿no? Que para mí fue un abuelo Que ya lo he dicho O sea, me vino bien, ¿eh? Me vino bien Porque si hubiera pasado justo en ese momento Pues como que te quedas más tocado, ¿no? Yo quería saber Si es que tengo tantísimo trabajo con Youtube ¿Qué es lo que hace que yo ande estresada de la vida? Con dolores de cabeza Con cúmulos de ropa y con todo esto, ¿no? Y os voy a decir una cosa, gente más hermosa Lo que nos entretiene en nuestro día a día Yo creo que no es el trabajo Porque yo me he dado cuenta Yo he estado 4 días 5 Domingo, lunes, martes, miércoles 4 o 5 días Sin bloguear Y yo decía Bueno, estos 4 o 5 días Me voy a dedicar a grabar recetas full Recetas de Navidad Recetas de polvorones De dulce, de salado Ideas para que tengáis en Navidad Ideas De muchísimas cosas Y tengo por ahí acumulados 10, 15, 20 vídeos Son 10, 15, 20 días De material adelantado Y así, pues como que blogueo Más desahogadamente Intento separar una cosa con la otra, ¿no? Os digo una cosa En estos 4 o 5 días He grabado dos recetas Súper estresada Súper de esto Y yo me doy cuenta Que lo que a mí Me... Me lleva todo Mucho trabajo Es la casa No es YouTube Porque YouTube es algo Que yo hago con gusto Y yo me doy cuenta Que hoy que he empezado A bloguear He blogueado Y he grabado Súper rápido Dos recetas En un ping-pong ¿Pero por qué? Porque tengo la casa bien Yo creo que si tienes La casa organizada El trabajo O sea Si tú tienes la casa bien El trabajo Viene como la seda Como que van de la mano, ¿no? Por ejemplo Le he dicho a mi marido Digo Es que estoy sorprendida De que Hoy Que he empezado a bloguear Y he grabado una receta Y tengo la casa bien Porque el trabajo Porque YouTube Para mí Es un trabajo El trabajo Como que te hace Organizarte La vida De una manera diferente Y es verdad Porque yo cuando me he levantado Por la mañana Los días que yo estaba Blogueando Pues bueno Miraba un poquito El Instagram Miraba un poquito Los mensajes Los emails Pero como hoy Yo sabía que tenía Que bloguear Pues directamente Me he levantado He hecho mi cuarto Tenía una cesta de ropa Pumba La he doblado Y la he colocado He bajado Aquí abajo Que tenía un caos horrible Y lo he organizado Lo he recogido En un pizplas Y ahí Es cuando he empezado A bloguear Como que Cuando Tienes que trabajar Como que te organizas Mejor el día Y me he dado cuenta Que sí Que es así Y nada Gente más hermosa Por aquí Hay poquitas novedades Sigue la hostelería Cerrada Estos días Han sido Bastante tranquilos Bastante Calmaditos El Antonio Sigue en casa Enfrascado Con la escalera Ya le queda Un 15% De escalera Como mucho Está ya toda Estructura puesta Y ya os lo voy a enseñar Y falta Comprar la madera Que todavía no la hemos encontrado La que hemos encontrado Súper cara Porque es una madera tratada Pero hemos estado Investigando Y eso Y mi marido me ha dicho Que tratarla No es tan complicado Y yo creo que Comprar la silla tratada Y todo Yo creo que Quiero unos 700 euros Más o menos Carísimo De verdad Pero si lo tratas tú Como que Pasas de 700 euros A 100 euros Y luego los productos Que son 50 60 O 100 euros De 700 a 200 Si te ahorras Los 500 euros Pues está súper bien Más cosas Gente más hermosa Lo que se ha hecho El Antonio En la boca Es un puente No se ha fijado La dentadura Por supuesto Estamos súper contentos Por eso Os voy a dejar Por aquí La clínica Compartir Siempre que tengáis Algún sitio vuelo Sub bonito Y encima Es barato compartirlo Para que todo el mundo Pueda aprovecharse de él Lo voy a dejar por aquí Y lo paro Para no olvidarme Y nada Y la novedad Es que yo también He empezado el procedimiento Y yo tengo La boca No es que la tenga mal Pero me faltan Muchas piezas Yo creo que es algo Que me avergüenza No Nunca me he cuidado Mucho la boca Es la típica De que me lavo los dientes Por la mañana Y por la noche Y nada más La verdad No me ha hecho Revisiones No me he hecho Limpiezas bucales Lo voy a reconocer No os voy a decir mentiras ¿Qué pasa? También cada embarazo Como que me Me ha robado mucho calcio No sé No sé lo que he hecho Porque en cada embarazo He perdido una pieza Entonces De aquí Aquí Me faltan Piezas Os voy a enseñar Un poquito No muy detalladamente Porque no es Agradable verlo Aquí Me falta Aquí Me falta todo Aquí Me falta Casi todo Menos esta Y aquí Me falta esta Y la última Me aconsejan Quitármela Entonces Todo esto Me lo tengo para arreglar Me lo tengo que poner Por supuesto Fijarlo No puedo Porque es muy caro Superan los 15.000 euros Creo Pero ponérmelo Creo que nos costará Más o menos Entre mil euros Mil euros Me lo puedo permitir Y Y no me imagino No me imagino Verme la cara Con El reír Y no ver Huecos Por todos los lados ¿No? Yo por eso Doy mucho hincapié En mis hijos De que se laven los dientes Después de cada comida Porque mirad Yo lo que he sufrido O sea Yo todo lo otro Claro Lo que tengo Lo tengo bien Pero me faltan muchas piezas ¿No? Y nada La gente me da hermosa Poquitas cosas más La Fátima Tuvo un altercado En el colegio Os lo va a contar ella Que os lo quiere contar ella El mído Está bien en el colegio Después de clase Ahora el mído Se va El mído Perdón ¿Qué edad es que hay? Creo Ah, otra cosa Mañana Creo que mañana Vamos a ir al consulado Creo Sí Para hacer el DNI Español Y el pasaporte español A la Judy Porque la Judy Es belga Es belga Y duele Duele la patria Eso Duele la sangre Española Y claro Quiero hacer los papeles Claro está Se perdió mi DNI Otra novedad Se perdió mi DNI No sé dónde está Quería abrir yo una cuenta nueva Para YouTube Y no pude hacerlo Porque tengo el DNI El permiso de residencia Perdido Así que nada Gente madre hermosa Estas son las novedades Que hay Así A todo correr A todo correr Y decir algo muy 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 importante Ya lo en serio Fuera peloteo Bueno estoy un poquito Emocionada Estoy en esos días De la mujer Que estamos más en Los días de la regla De la menstruación ¿Por qué hablar con tapujos? Y estoy así un poquito Más sensible O sea Los días de la menstruación Al menos yo Estoy más sensible Os he echado Muchísimo de menos Vosotros a mí no Porque no habéis notado Esta ausencia Pero Yo no podría vivir Sin YouTube Me faltaba algo Mi marieta Me lo decía Me decía María Qué raro Salir a la calle Sin la cámara en la mano Qué raro Que cada vez Que había algo Curioso No lo he grabado Porque al principio Como que Como que Ahora Después de este clip Vais a ver Algún otro momento Que he grabado Pequeñito Como que quería grabar Y decía Pero cómo voy a grabar esto Si luego no grabo lo otro Por eso dejé de grabar Pero Wow Es una pieza Súper importante Súper 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 Importante En mi vida Mi vida sin YouTube No sé Tendría la casa más limpia Seguro Más organizada Pero Pero no No lo cambio Que Que esté la casa llena de mierda Absolutamente igual Yo estoy Súper feliz Me encanta Bloguear Me encanta Compartir con vosotros Y abrir las puertas De mi casa Y que veáis Las realidades Que veis todos los días Y estoy súper contenta De verdad Súper contenta De formar Parte de esta gran familia Que hemos creado Y estoy súper contenta De que forméis parte De nuestro día a día Así que nada Está a punto de entrar La zarilla Y vamos a ver Cómo termina la tarde ¿Qué me hace? ¿Qué me falta? ¿Qué le pasa papi? Mírale papi Si tiene algo nuevo No ¿Ha hecho? ¿Qué? Papi ¿Tiene la boca bonita? Sí ¿Sí? ¿Y los dientes Los tiene bonitos? Sí Como conejo Como conejo Vaya Papi va a hacer magia ahora Cierra los ojos Cierra los ojos Cuenta Tres Dos Uno Pero tienes que contar Tú tres, dos, uno Uno Dos Y al revés ¿Sabes hacerlo? Tres, dos, uno Tres Cierra Uno Ya ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde estaba tu diente? Conejo ¿Vas a hacer conejo? El que Conta Cómo está bonito Dile abrazo Dile a papi Bzahá Mira Bzahá ¿Dónde estaba tu diente? Aquí no tienes Dile Bzahá Primero Dile Bzahá ¿Quieres verlas? ¿Quieres ver que te ha comprado La mamí Flinkemeisha? ¿A qué te parece? ¿Y este? ¿Y este? Mira hay otro ¿Te ha gustado este? Dile Sí Va a hacer dry ¿Este es de Judy? Sí Tiene uno rosa Se lo voy a probar ahora ¿Te lo podrías ¿Vas a ver cómo te queda? Ok Venga ¿Es que me pongo? No, eso déjatelo Por el pantalón Te lo quitas Ni has saludado a tu padre Ni a mí Papá, papá ¿Ale? ¿Qué estás? Ale, ala, ala, ala Ala, ala, ala ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ala, ala Ala, ala Ala, ala Ala, ala Dile, diga Ven, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Yo no estoy aquí Patio Sí, eso no lo digo Este es un app Y eso es un app Hace frío hoy ¿Y tu abrigo? Es el app ¿Cómo que no tienes abrigo? No tengo frío Ah Ven No te has dado cuenta No te has dado cuenta Ni uno se ha dado cuenta de nada ¿Qué pasa? Solo Javier Papá, el peor es el adiós Quita el adiós Ah, tus dientes Ah, eres tus conejos, eh Papá, abren, ¿no? Papá, abren Después de comer Después de comer Ahora puedo comer todo ¿No? Sí No, déjala ir Así No, no, no Así me cerca Vale, déjala Mamá Sí Enséñame Mamá, enséñame bailando No, no, no Y yo me la... Yuri ¿Qué está haciendo la dilla? Yuri, ¿qué está haciendo la dilla? No déjame tranquila Que yo quiero ver las luces, mamá Papá, abren Después de comer Después de comer Ahora puedo comer todo ¿No? Sí ¿Sabes qué quiere hacer? Cogerla Enséñame Cogerla No, déjala ir Así No, no, no Así me cerca Vale, déjala Mamá Sí Enséñame Mamá, enséñame bailando No, no, no Y yo me la... Yuri ¿Qué está haciendo la dilla? Yuri, ¿qué está haciendo la dilla? Déjame tranquila Que yo quiero ver las luces, mamá Es para Yuri Y mirad, gente más hermosa Por aquí nuestra cena de hoy Tengo por aquí un pollo Con patata y calabaza Qué rico lo emplatado aquí Para hacer una foto bonita Tengo por aquí el foco Así que nada Con un poquito de pan por aquí Le he cortado un poquito de cebolla Así que nada, gente más hermosa Vamos a cenar un poquito Sí, acción de gracias Mirad En América se están preparando Y están Cociendo un montón de pavos Un montón Pero la fiesta es hoy Y han salido personas que iban hasta con 100 pavos No sé, para la familia o para los pueblos No lo sé Mirad ¿Ves que lo lleva a la... En la mano los pavos? Yo creo que será acción de gracias, ¿no? Tengo que ir a la gente Y además Es una fiesta que... Un amigo mío ha hecho un Facebook Sí, un trabajo Un trabajo De tanto que deben de explicar lo que es Que puede ser Ah ¿Y todo el mundo come pavo? Todos Vaya Hola, Judy Hola, Judy Hola, Judy Hola, abuelita Yudina ¿Con quién estás? ¿Qué fue el papá, mamá? Eres tú la abuela de la mamá Simo, ríe ahora que puedes reír Ríe grande ahora, Simo Grande ahora Ah ¿Por qué te lo has quitado? Este H.I. Es H.I. Con nana congelada Porque No sé quién le dijo a la Fátima Que pusiera la hierbabuena Nana Hierbabuena es nana En el congelador Y la tía lo pone En lugar de dudar Pues directamente Que no veáis la deis A Candisa Que estoy yo por aquí ahora Pues eso Y ahora la Chey Está hecho pues con No, no me ha congelado Vamos a ver Y nada gente más hermosa Hoy las noticias que eran alrededor de la muerte de Maradona Me ha sentido pésame para todos los argentinos Aunque ya me he dado cuenta por las redes sociales Que había un sentimiento de la gente que yo no conocía De amor y mucho odio hacia el difunto que ha muerto No sabía yo que había tanto odio hacia Maradona ¿Tú lo sabías? No sé, bueno, no voy a hablar de lo que dice la gente Pero descalificaciones y hablando de que eran cosas muy graves Pero no sé, hablar de un muerto No sé, me parece tan de esto Yo lo único que sé es que fue un buen jugador de fútbol ¿Sí o no, Simo? ¿Fue el mejor jugador del mundo? ¿O fue el Ronaldo? Es Maradona Maradona, ¿verdad? Es Maradona Pues sí, gente más hermosa Así que nada, este va a ser el fin ¿Te has puesto la boca? ¡Ah, te ríes! Pues bueno, gente más hermosa Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia Hay una cosa antes de despedir Simo No le he dicho nada, te prometo Esto no está preparado ¿Se ha notado que esta semana no he blogueado o no? Sí ¿A que se ha echado de menos? ¿A ti? ¿Cómo? Sí No Si tú has echado de menos Si te ha extrañado Sí, eso sí ¿Y lo has echado de menos? Claro Por dejarme tranquilo No, pero Yo lo he notado mucho Como que faltaba algo Pues ahora sí, gente más hermosa Muchísimas gracias Por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de ella Y sin vosotros esto no os sería igual Así que nada Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Desde una super ¿Qué ha sido hoy? Nubladísima Y niebla, eh Nubladísima y nieblosa bélgica Assalamualaikum Que elabláikum Que elabláikum Que elabláikum Que elabláikum Esa está sucio O que empece Malfreyah Assalamualaikum Assalamualaikum Gracias por ver el video.